Aquí mi amor, está haciendo lumbrita, el carbón para, el carbón para dar, para el pollito, está bien bueno. Ya tiene como una hora, haciendo la carne y, igual, tiene como una hora ahí haciendo lumbrita, pero no le sale nada bien. Ya voy a acabar, ya, no me falta poner el carbón, ya, el pollo, el pollo. Desde las siete y media, ya son las nueve y todo el mundo puede poner la carne. Miren, un pollito, papá, puede pasar que se deshaga la, la, la lumbre. Poniendo como unas cuatro horas, va a estar el pollo, mucho menos. Y aquí a las, casi, dos de la mañana, porque, pues ya tiene mucho aquí, no termina. Manda saludos mi amor. Saludos y suscribanse al canal. Vamos a sacar más videos, después. Adiós. 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 Adiós.